Esa es la descripción que nos fuese Pero fue horrible A ver Bueno voy a descubrir a quien me tocó darle este Es un hombre por el regalo Por la envoltura Escocha 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 Su esposa Guapa como ella también Escocha Marta Marta Bravo, bravo Abrazo 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 Pero este es un regalo Pero este es un regalo Pero para el regalo es un detalle Es un regalo Es un regalo O sea que un regalo es un regalo No Ahora le toca a Marta Marta, gracias Marta y María Hermanos de Lázaro y Abel Un varón Un varón Que no es Paco Hoy lo voy a actuar y me gusta mucho Abrazo Abrazo Que se lo ponga Besos 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 Ahí esta su mamá Ahí esta su mamá Esmadre a Mary No se pone celosa Que lo ha Esa no se les creó A mí me tocó a alguien que predica y es un... ¡Ah! ¡El pastor! ¡No! ¡Ya se rompió ahí! ¡Ya se rompió la cadena! Ahora la hermana Violeta está... ¡No! ¡Ella no rompió! ¡Billy! ¡Salía! 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 ¡Salí! ¡Salí! ¡A dejaba una secas de abajo de la mesa! ¡No te escondas Paco! ¡De todos modos te van a ver! ¡Esta! ¡Estonie! ¡Una barona! ¡Esta tus ángeles! ¿Una varona? ¿Una varona? ¿Una varona, una varona? ¿Es una niña todavía? ¡Cali! ¡Cali! ¡La celosa! ¡Que pase la celosa! ¡Que lo abra! 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 ¡Que lo coma! ¡Celosa! Que se lo coma, o que lo regale si no se lo creo ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡Lili! ¿Le tocó a Lili? Porque la está viendo de frente. ¡No! ¿Quieres dos vistas aquí? ¡Ahhhh! ¡No! 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 ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Que salga! ¡No! ¡Apute! ¡No! ¡Apute! ¡Hasta que le pongo así! ¡¿Qué me lo sigas pasando?! ¡Jajajaja! 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 ¡Que no! Tú lo come mucho! ¡Que lo abra… ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo coma! ¡No! ¡No! ¡Se lo ponga aquí! ¡No! 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 ¡Se lo regala! ¡Que lo ponga íbri! ¡Es un sabor! Esta… ¡ah! ¡Ahí sale! ¡Ahhh! ¡Triendo padre! ¡Mirrabo! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué falta de respeto es ese? ¡Gordo! ¡Gordo, gordo, gordo! En el momento de mi varón muy activo y trabajador ¡Paco! ¡Paco apoyando en el... ¡Bi! ¡Máxima! ¡Israel, Israel! Escucha hoy Isael, el señor uno es, quien te saco de la pañadería, que lo va, 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 es una botella de obstáquio. Adiós. Que lo manden. Al Palma. Tienes que es un hermano que toca la guitarra, Paco, Paco tambien lo toca. ¡Listo! 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 Y a Celi se quiere comer sus chocolates ¡Listo! ¡Listo! ¡No! ¡Déjate! ¡Listo! Además los pigs no comen ¡Listo! 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 Bueno, a ver... Bueno, voy a darle... Aquí va Big Brother A mí me tocó darle este... ¿Vas a darle a mi gorro? No, no, mi gorro ¡Listo! ¡Ay, ay! ¡Te lo viste! ¡Santidal Gorro! Este... Me tocó darle este detalle a una chica ¡Liz lujo! Ni tan chica Ni tan chica ¡No! ¡Luz! 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 �! ¡Luz! ¡Luz! ¡Celta! ¡Senso! ¡N developers! ¡Ya les... Ya les... Te toca, Te toca, Te toca, Te toca A mi me toco un chavo que sabe que le voy a dar, pero que no diga que sabe. ¡Ah, Iván! No, silencio. Dije un chavo. ¿Entonces tú que eres? ¡Es un chavo! ¡Bebe! ¡Ah, ya sé! ¡Pelecer! ¡Andrés! ¡Hala! ¿Que quiere estar bien musculoso? ¡Ah! ¡Andrés! 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 De нами. ¡Se comporta conmigo! ¡Que de nuevo se comporta conmigo! ¡No, que va a ver! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Es un libro ¿no? ¡Que lo entreéééé. Es un libro de cuentas. ¡Que lo comparta conmigo! рaaah ¿Así? Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para cuando se acerren. Es para que pongas un progreso a ti.